Bueno, buenos días, aquí estamos con Paola Motato que nos visita desde Diarmenia a volar para Pente en la empresa de Quindío Aventura, en Buenavista de Quindío. ¿Cómo te sientes? Nerviosa. Venga, acá un momento que yo conozco el caso de tu vida. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¡Sí, súper! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¿Estás listo, eh? Sí, sí. ¡Ah, sí, está listo! ¡Viva la camarita! ¿Estás tirando arriba? ¿Qué tal, Paola? ¡Mieee! ¡Súper! ¡Súper! ¡Bien! ¡No estás aquí la auto funnel! ¡Estás pariendo aquí! ¡Sí, sí! ¿Estás tirando arriba? Sí, sí, sí. ¡Viva la bolt! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Pien! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¿Qué te sientes? ¡Súper bien ahí! ¿Tienes una maravillosa experiencia? Sí, está acumulando No, no, no No, no 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 ¿Qué tal Paola? ¡Súper! ¡Súper!